¿Por qué no dejas de hablar? No te estoy escuchando Te imagino en el mar Y me estoy bañando Porque yo quiero placer en ti Y sentir contigo Con ser equino de amor Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Me vale cualquier lugar Pero démonos prisa Tanto, tanto amor Ya no hay quien lo resista Pero yo quiero crecer en ti Y sentir contigo Tan cerca de verte amor Pero yo No lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Quiero crecer en ti Y sentir contigo Y sentir contigo Y sentir contigo Tan cerca de verte amor Pero yo No lo consigo Y tengo Tanto, tanto amor Tanto amor Tanto, 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 Gracias por ver el video